Continuidad del carrete Vamos, vamos al carrete Jaja Muy bien 38 La, la ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Te gusta? Uuuu Está rica, estupendo ¿Estamos? 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 ¿Estamos administrativos? Jaja Jaja Si, no sé cómo llegué ¿No se hace frío? ¿Porque si corrí en tierra del fuego? Si, no se. El esnapo ¿Será terrible de clima? Era bueno, era bueno, pero era malo para nosotros, ¿no? La suerte es bueno, la media suerte, perro. Hasta con sol y pudimos llegar hasta la ropa. Pero ese clima es solo en ese lugar. Los buenos que corran, las weas que van a hacer ahora en abril, se van a llegar acá. Ah, no, sí. Van a buscar un numerito. Ah, sí, es verdad que van a correr en abril, están locos, están locos, están malos ahí. Hola, hola, buen día. Uy, se cayó los lentes, como siempre. El camarógrafo anda con los lentes, cayo. ¿Cómo andamos? Bien, bien. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. ¡Eva! Gracias. Te tocó justo toda. Un par de gracias. Un par de gracias. Oh, mira, bueno, excelente. En cada pata más dosis porque... Constantino, ¿cierto? Sí, pues. Sí, pues. Hablaste de Constantino y decía, ¿no es de Maynuchis? Sí, pues. Ya a uno se le olvida el nombre original, pues. Vamos a locar acá. Vamos a locar aquí, ch tempuras. Ah, ¡no! Bye, allá. Buen, ¿la caballero va a montar en Altaluna? 's a la luna. Ay,ez, por acá. Ay, por acá, por acá, por acá, por acá. Ay, güercito. ¿Cómo estás? Cuartudo, estoy dormida todavía Sí Operación renta Ha tocado Me arranqué, hoy día me arranqué No estoy Me arranqué nomás Soy transparente Es que eso no te vi No te vi ¿Cómo estás? Real Necesito llorar ¿Vamos bien? ¿Lerviosa? ¿Qué ella va a comer? ¡Ay! ¡Bien! Plátano dulce de membrillo Llevo dos geles, un activador Por si me da la pálida Llevo un activador Y el fruto seco ¿Llabo? Y plata ¿Plata? Sí, pues sí, pues ya ¿A qué cosa que me va a hacer? Me llamáis por teléfono Ya ¿Tienes un problema? En Alessandri ¿Qué me estás llamando? ¡Es la pega! ¡Es la pega! En Alessandri No, 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 no ¿Cómo vas allá? No, si alguien me preguntó ¿Cuánto la vas a hacer? Ya lo mismo Ya lo mismo Ya lo mismo ¿La vas a hacerla? Sí Vamos a inflarla ruego Que tiene poco aire Lindo, guapita Está lindo Esa ¿Hasta podrá hacerlo nomás? Sí Es suyo Es para usted nomás Es para usted nomás Para usted nomás Para nadie más Puebesito Tío Tío Humberto ¿Cómo estás? ¿Qué cosa te llevó? Nada Si te dio autosuficiencia Solamente bombín Sale Vamos a llevar toda la chaya Llevo toda la huella Llevo comida Llevo todo ¿Tienes bombín? ¿Para inflar? ¿Todo? Sí Ah, sí vos Los valientes Los valientes ¡Qué buena lista! Esto debería tener 58 ¿Es una moneda? Ah, está ahí con grado Sí Dos rutas pero en el área ancho Más no A ver, ponle 62 Mejor Cuarto con más peso encima ¿Ahí está un top? Un, dos, tres, cuatro ¿Puedo ponerlo? Sí, cuatro Un, dos, 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 cuatro ¿Qué tal Aunt Jifo? Sí, tenía 57 Ahí bien пользов IDFo Un, dos, cuatro Por favor te apago Pongamelo por delante Yo le mãnke ush 한데 queda muy bien en la puerta si, pero tienen una hay que apuntar y no? digo, mira, 21 seguro, cada pata más dos hola hola si a todos nos cuesta salir temprano esta es la Ceci alguien dijo que iba a pasar a Gomez Carrello encuentro un grupo que va a hacerlo vamos dale, y Lucho a la derecha mía las patas un par de sal por aquí uuuh uuuh que ando de las patas bueno mis amigos gracias abajo los tacos los tacos los tacos altos este va este va ¿Qué hace, eh? Sí, se me ha mojado, güey, venga Está extremadamente lejos a los ovos ¿No parece? Si siente la rueda que se va de a poco ¡Vamos! ¡Adiós, amigo! ¡Gracias! ¡Cuidado atrás! ¡Muy bien! ¡Veis su mamita hermosa! Me acompaña hasta la suya, ¿ya? Sí, es la breve vez de la quinta acción No, velocidad, baja, viene santo Y eso ¡Vamos! Mira, quedo acá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡No, más, más, bueno, adelante! ¡Un montón de guardares! ¡Wua! Ya se ve bastante poco Menos de 100 metros ¡Vamos! ¡Vamos! Fija, mojadísimo, güey, bueno ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Esto es lo que nos da la cuenta! ¡Vale! 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 Si, pero ahí arreglamos el tiro, así que vamos a seguir igual. ¿Cuánto hay en esto? En bicis llevo en 2007. No, no, aparte llevo en el arreglo total. Ah, nada. 5 minutos. Oh, vamos bien. Falta que infle 10 nomás. Porque el CO2 es alto, ¡pink! ¡Oh, el CO2! Hay que invertir en la revista. Si, no tiran ni aire. ¡Listo! ¡Un viejo! ¡Ya lo pillo! ¡Que les vaya bien! ¡Gracias! Este movimiento no sirve nada. Pero no. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Jajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Me cagaron, wey! ¡A cuanto le doyá, creo, wey! ¡Está feo! ¡Está se veis bien, wey! ¡Jajajajaja! ¡Impresionante la deslina, wey! Impresionante la deslina, wey! ¡Entrecelante! ¡Sí, muy bueno! ¡Ay! ¿Cómo va? ¿Sí? Sin pedal, pero... ¡¿Pero cómo?! Hay que tener cuidado de romper el mal que ya está roto ¡Así va! ¡No la pega en la muñeta! ¡Esa es mi esposa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena que es mi esposa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué lluvia! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¡Sí, bien! ¿Sí? ¡Ya, bailamos! ¡Ah, ya! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Plátano, huevo! ¡Jajaja! 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 ¿Cómo van y? ¡Soría de pescado! ¡Jajaja! ¡Bien abierto! ¡Hola amigos! ¡Dámonos! ¡Sí! ¡Oh! ¿Quién quiere uno? ¡Oye, no! ¿Quién quiere todo? ¡No! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¿Qué es lo que es? ¿En serio? ¡Ayer tiene... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Bueno! Es que como es autosuficiencia tiene que... hay que tomarle igual ¡Viva hermano! ¡Sí! ¡Ah hermano! ¡Ah hermano! Tienes que brincando! ¡Eso! 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 ¡Grabado todo! ¡Grabado todo! ¡Esta es la idea, ¿no? ¡Sí! ¡Sí o no! Ahí va, para, para. Al lado, vamos. Al lado se le cayó. Sí, así que ahí vamos a fin. Llegamos cómodos, llegamos cómodos. Sí, parece. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Que a poco! ¡Vamos! ¡Que a poco! ¡Que a poco! ¡La magia del interior! ¡Oh! ¡Se está despejando! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Que a poco! ¡Vale! ¡Uh! ¡Uh! Ya, ya... ¡Hiloguro es el 47! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, me acabo! ¡Vale! 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 ¡Una graver! que tengo 46 dientes así que en las bajadas no pedaleo nada estoy en el aire vamos, vamos, vamos así estoy afuera ya están afuera ya ya, bien fue la parada de rigor seguimos nomás seguimos el tiro vamos, vamos que me anduve ardiendo me fui para allá no, muy bien todavía no, no no, gracias no autosuficiencia gracias Mnibes vamos, vamos gracias igual, gracias vale, hola no, no, no la boca ahí solo no, 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 no no, 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 no no, 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 no tenemos más gente vamos, vamos que va vamos Coleta con sudor Ahora regreso Con las sales y con lo que tengo aquí debiéssemos hacer Le dejo la botella acá, amigos, gracias Gracias, le vaya bien ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Esto me van a enviar! ¡Vale, Dani ahí! ¡Maestro Dani! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hola, buen día! ¡Vamos! 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 ¡El invitado, más indeseado! ¡Un calambre! ¡Está duriendo, es bueno! ¡¡La pura madre! ¡Kilámetro 145! ¡Vamos! ¡Que se mueve! ¡Vamos! ¡Vamos! Pueblo de interior de Calera ¡Ay! ¡Estoy cansado ya! ¡Vamos! El canal me se fue ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Mira! ¡Son Isidro! ¡Vamos! 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 La última subida ¡Uy! Creo que es la última ¡Penúltima! ¡Ah! ¡Que está en el fondo! ¡Vamos! ¡Tengo quemado! ¡Así! ¡Es la última! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ultima subida! ¡Esto sí que es la última! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡El viento que sí! ¡No! ¡No! ¡Que me ganean la bajada aquí! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Mira que! ¡Que paisaje tan extraño! ¡Un viento terrible! ¡Quemado por abajo! ¡Por el lado! ¡De abajo hasta la parte verde! ¡Mira! 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 ¡Constantino! ¡Compañero Constantino! ¡Felicitaciones! ¡Que pasa hermano! ¡Constantino! ¡Ay! ¡Estoy húmedo! ¡Estoy húmedo! ¡Mira! 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 ¡Se me mata hermano! ¡Jajaja! ¡Pide perdón al tiro! ¡Pide perdón al tiro! ¡Se fue! ¡Ufff! ¡¿Ahora querís me vía? ¿Está listo a la barriñada? ¡No! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Solo un poco de fío! ¡Wuera! ¡Bien! 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 ¡Aa! ¡Jajajaja! ¡Mira! ¡Uy! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Mira! 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 Si la tripa o si pinchea el comienzo Fue como media... Hiciste así toda la vuelta, pero bien tu weón Que pico, que pico Ahí, ya Ahí, ya Ahí, ya Ahí, ya Ahí, ya Eso es lo que ha venido Ya Uno, dos, tres Listo Ya Bájate lo que había traído Ah, está bien ¿Qué pusiste? Una tripa ¿Una gemilla? ¿Una gemilla? ¿Una gemilla? No, menos Este es como... Este es como en 40 ¿Ese agua anda extrayendo como repuesto? Repuesto, sí ¿Funcionó? No me borré tanto Pero el CO2 estaba... Está malo Ah, tiene que ser con CO2 ¿Quieres oficiar CO2? Si Es que le di a hacer una ayuda Le di a hacer una ayuda No, pero... Para acumular Para hacer lo que uno tenía ¿Ese es la idea? Si Ah, ¿no te podía ayudar? Nadie No te puedo ir ¿Por qué? No nadie Porque en realidad hay una carrera En noviembre La Cross Andes Entonces para poder ensayar Lo de la carrera No tiene que tener asistencia De ningún tipo Ah, todo es sin cargo Para... ¿Vas a ir a la Cross Andes? Sí ¿En esa misma? ¿En esa misma con ruedas de gravel? Sí Ahí sí Igual tengo ganas de correr ¡Miraste! ¡Los ojos rojos! ¡Mira! ¡Lazarlo! ¡Lento contacto! ¿Cuál despedida has tenido, perro? Sí Igual Ahora viene Bricio No, estuvo Bricio La operación renta Es que saqué un error Que si no se sacaba Nadie iba a funcionar Ayer Así Así estábamos Bueno, pero la ua parte el lunes El lunes Y ya Las DJs partieron Terminaron... ¡Oh, mira el raza! Que grande, weón Nos demoramos 6 horas 48 con mi perro Todos lo hicimos toda la ruta A 31 de media, weón Sería un referente, weón Sería un referente, weón Sí, po Ustedes son un referente, weón El Moli también es un referente ¡Moli, el Moli! ¡Moli! ¿Qué pasa, cuarito? No, presidente No, no te preocupes No, no, no te preocupes Ahora sí Ahora sí, weón Ahora sí, vamos para acá Ahora sí Si, ahora sí ¡Eeeh! Ahora sí No te preocupes No, gracias Aaaa... ¡No, gracias! Ahí está, está perfecto Ahí bien Sí, perfecto ¿Relado con el vivo? ¿See? ¿La sal? ¿La sal o bueno? Las tortillas de sal son buenas, pero hacen botar demasiado El lente contacto son los que sufren Es un catabolismo para todos ¿Cuál es la misma velocidad? Con las paradas largas Tengo que hacer una segunda parada Se me acaba el agua ¡Ah! ¿Qué te dije? Pero no podía recibirlas Tenías que recibirlas Se están frenando para su cruzante ¡Ah! Entonces tenías que buscar el negocio Tenías que gastar el negocio ¿Qué estáis preparando para una carrera? ¡Te guéllate! ¿Cuándo es? Creo que el 23 de noviembre Tenías que hacer mil kilómetros en el mejor tiempo posible Es alto Eh, gustazo, le vaya bien, pues. Constantino. Gustazo. Anda, te va a la casa. Sí, me está llamando a mi vieja, pues. Le voy a llamar, pues. Sí, si no, vamos a los van a sacar la chucha. Toma la foto. Ya, Constantino, felicitaciones. Hoy va a ir el domingo a la carrera. Voy a hacer todo lo que pueda. ¿Sabes cómo está la peca? Me andaba media asalada, pero. Uuuu. Ah, es ese. Ah. Anda, darte las vueltas, una vez se te cae. Sí, hay que ponerse. Vamos a ir. Sí, bueno. El teladero lo quiere ver, lo mejor. Ah. ¿Estás? Vamos a ver. Buen avance, eh. ¿No? Ahí. Hay que ponerle nomás. Muy bien. Bueno, bueno. Intermedio, intermedio. M y L. Vamos, dame una vuelta. Me cae el apretado de acá. Sí. Porque quizás así me da, pero de acá es donde manda. Es que ando buscando. Es que este se me moja mucho, güey. Yo tengo un Aero. En la tienda hay uno que te lo deja a precio costo. Anda a verlo. Ya. Lo voy a ver la semana. Ya, chico. Me coloreando a Rafita, güey. Qué boca. Uy. Uy. Qué tío va a caer, güey. Paso de gol. Duro, güey. Duro, duro, duro. A la casa. ¿Te da el tiro? Trabajado, güey. Turno, turno. Turno, turno. Turno, toca turno, güey. Pay your duty. ¿No usas pay your duty? No, güey. No, es malo. Juanito, cuido ese, bro. Más así. Perfecto. Vamos, perrito. Lo tengo. Lo tengo. En los huesos, güey. Au, au. Ya te digo al lado. Claro, para que coordinemos la salida también, güey. Vamos a ver. ¿Preparado, vos? Sí. ¿Cómo te fue? Eh, pincha al comienzo, güey. No, güey. Al comienzo, sí, pero ahí arreglamos. ¿Tienes más? ¿Tienes más? Sí. Más o menos. Igual. No estoy tan cansado, güey. De gracia que mañana despierto. Ya, güey. Ya, güey. Uy. Se puede caer cualquier cosa, menos movilente. Ya se cayeron. Y, bueno. Algo se hace. Es difícil andar con tanta carga, güey. Puta. Sí. Está en el Tracán. Rica con. Sí. Ya. No hay ch�� niña todo. Ya